El camino de una buena sociedad comienza en el núcleo familiar una familia es la guía del ser sin la familia no existe la sociedad conozco una familia ideal y sé que hay tantas y tantas Juan Carlos y Blanca en especial Diana y Carlos son sus crianzas ellos viven en Caguazú un bello lugar de Paraguay por circunstancias llegaron a mí y hoy les dedico esta nota de quietud se nota luz y alegría en las fotos que me enviaron a componerles me invitaron quien sabe si podré conocerlos un día blanca lo pidió con grasejo y yo seguí mi propio consejo hacerlo no me costará nada y espero conseguir sonrisas en sus miradas ellos viven en Caguazú un bello lugar de Paraguay por circunstancias llegaron a mí y hoy les dedico esta nota de quietud ellos viven en Caguazú un bello lugar de Paraguay un bello lugar de Paraguay por circunstancias llegaron a mí y hoy les dedico esta nota de quietud a Juan Carlos y Blanca a Juan Carlos y Blanca